Vamos a hacer la boda más importante que hemos hecho. Lo más importante para mí es el amor. Y en ustedes no lo veo. De pronto nos vamos... achacando creencias y cosas en la cabeza y en el corazón que vienen de nuestra mamá, de nuestra hermana, de nuestro papá, de nuestras abuelas. O sea, creo que poner eso sobre la mesa es como muy importante. Pasa mucho en las relaciones. Le dije, yo no quiero hijos, yo no me quiero casar. Pero entonces uno cree que por uno van a cambiar de opinión o estás esperando que entonces el día que des el anillo te van a decir que sí. Y creo que esa es la parte en la que ella se siente traicionada. Se van a divertir, que es el objetivo de nuestro trabajo, de una comedia romántica, que se rían, que la pasen bien, que aprovechen el cuatecito.